Música Vuelve palomita, vuelve, vuelve a dormir tu amor Vuelve palomita, vuelve, vuelve a dormir tu amor Tú te fuiste y me dejaste, en mi pecho un gran dolor Tú te fuiste y me dejaste, en mi pecho un gran dolor Música La ira que tú dejaste, en mi pecho un baré La ira que tú dejaste, en mi pecho un baré Sangra no llevo mi alma, porque no tengo tu amor Sangra no llevo mi alma, porque no tengo tu amor Música 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 Vuelve palomita, vuelve, vuelve a dormir tu amor Vuelve palomita, vuelve, vuelve a dormir tu amor Tú te fuiste y me dejaste, en mi pecho un gran dolor Tú te fuiste y me dejaste, en mi pecho un gran dolor Música Música Y si no vuelve palomita, prefiero mejor morir Para vivir padeciendo, morirme será mejor Para vivir padeciendo, morirme será mejor Música